y dos personas o tres personas más en el Congreso no nos representan, porque no representan a la mayoría de la gente honesta y trabajador representan a los intereses de espurios de unos cuantos, de ciertos sectores que si la diputada huele a apoyo, que si el pueblo la financia que si el cuate llegó ilícito, miren todos los sectores con tal de mantener sus privilegios hoy ustedes van a tener la oportunidad de votar por primera vez y la mayoría de los guatemaltecos, hoy lo corroboré en la feria o en el festival Chapingo, en el recorrido que hice lo corroboré, la gente me decía, doctor, ojalá pudiéramos votar yo creo que si ustedes ya pueden votar, me dicen, no lo sabemos, por supuesto que sí el Tribunal Supremo Electoral hace tres, cuatro semanas atrás dispuso la forma en la que los migrantes van a poder votar la manera más sencilla, se les ocurrió de una manera sencilla va a ser problema de nosotros, los partidos políticos, velar porque sea segura pero eso son muchos 100 pesos pero es de una manera sencilla todas las personas guatemaltecas que vivan en los Estados Unidos tienen que ingresar a la página del Tribunal Supremo Electoral y con su DPI estén empadronados o no pueden o empadronarse o cambiar su domicilio y registrarse en el extranjero eso va a hacer que el Tribunal Supremo Electoral les asigne un código que van a recibir y el día 23 de junio del año entrante, el día de las elecciones van a poder ingresar desde su teléfono o desde su computadora ese código y van a marcar por primera vez una papeleta van a marcarle la cara a algunos de los que sean candidatos al que ustedes prefieran la van a tachar va a ser la primera vez que muchísimos guatemaltecos van a votar porque han salido desde muy niños y jamás votaron en su país hoy van a tener la oportunidad de hacerlo y es deber de nosotros y de organizaciones como ustedes darle a conocer al migrante que este es el momento de hacerse notar este es el momento de hacerse contar este es el momento de hacerse valer yo sueño con que el año entrante el 2020, perdón logremos construir en la nueva legislatura el Distrito 24 Guatemala tiene 23 distritos electorales son 22 departamentos pero la capital tiene 2 distritos la capital y los municipios de Guatemala y son 23 distritos yo quisiera ver representados a los migrantes en el Distrito 24 la ley electoral y de partidos políticos indica que un distrito tiene el derecho a dos diputados y de ahí en adelante por cada 250 mil personas tenga el derecho a un diputado más yo me encantaría ver que más de los dos millones de guatemaltecos que hay pudieran estar registrados porque entonces tendrían la posibilidad de que este distrito se convirtiera muy probablemente en el segundo o tercer distrito el número de diputados en el Congreso de la República representados esa lucha por el Distrito 24 hay que hacerla y la tenemos que hacer después de pasar a las próximas elecciones en donde tendremos que revisar la ley electoral y de partidos políticos y tendremos que posibilitar que el migrante no solo vote sino esté representado tuve la suerte de conocer a Carlos Roberto calificató pero yo no sé si suelto o maldición tengo miedo más mas si tengo miedo da